Todo va a estar bien, al frío la tormenta sea fuerte Aunque mi temor incremente, todo va a estar bien Todo va a estar bien, aunque se frustren mis sueños Aunque mi futuro sea incierto, todo va a estar bien Aunque el sol no ha salido, yo confiaré en ti Tú tienes el dolor, mi alma descansa Tú eres mi esperanza Yo tembleré, pues seguro contigo estoy Me dice, por favor, si el sonido está bien Por favor, me comparten el link y me dicen si el sonido está bien Todo va a estar bien Aunque las fuerzas se agotren Y la esperanza se acabe Todo va a estar bien Todo va a estar bien Aunque los dedos señalen Aunque el sol no ha salido, yo confiaré en ti Tú tienes el dolor, mi alma descansa Tú eres mi esperanza Tú eres mi esperanza No te enteré, pues seguro contigo estaré Mis alas me cubren Descansaré tranquilo Iré mi refugio Miré mi refugio Mi torre fuerte No temeré, pues seguro que contigo estaré Tus alas me cubren, descansaré tranquilo Iré, vive tu Dios, mi torre fuerte Porque en mí, todo va a estar bien El que habita al abrigo del león morará A la sombra del Shadá El que habita al abrigo del león morará A la sombra del Shadá Diré a Yahweh, tú eres mi refugio y mi fortaleza Diré, diré, diré a Yahweh, tú eres mi refugio y mi fortaleza Diré, diré a Yahweh, tú eres mi refugio y mi fortaleza Y mi no hay en quien confíe Pues él te salvará De la trampa del cazador De la peste mortal Pues él te salvará De la trampa del cazador De la peste mortal Con sus alas extendidas te protegerá Bajo sus alas hallarás Refugio Con sus alas extendidas te protegerá Bajo sus alas hallarás Refugio Con sus alas No temas al terror De la noche ni a la flecha Que vuela de día No temas al terror De la noche ni a la flecha Que vuela de día A la peste que acecha En las tinieblas Ni a la epidemia Que ataca en pleno día A la peste que acecha En las tinieblas Ni a la epidemia Que ataca en pleno día Caerán Caerán A tu lado mil Y a tu extra diez mil Mas a ti no se acercará Caerán A tu lado mil Y a tu extra diez mil Y a tu extra diez mil Mas a ti no se acercará Caerán Caerán A tu lado mil Y a tu extra diez mil Mas a ti no se acercará Caerán Caerán A tu lado mil Y a tu extra diez mil Mas a ti no se acercará Caerán 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 El que habita el abrigo del león morará a la sombra del Shadrán. El que habita el abrigo del león morará a la sombra del león morará a la sombra del león. Perdóname, tu Yahweh, un orgullo porque caí, por desviarme, pues no, caminé en tu tora, por fallarte, pues no quise oír, por dejar que mis ojos desearan, de lo hondo y su placer, por lograr, pues me separé de tu presencia. Perdóname, tu Yahweh, que caí, y me aparte de ti, Mi reino caminé en tu toraz, perdóname por mi rebelión. Y lávame de mi maldad, entonces dije en mi edad, no soy digno de ti. Ya no soy tu hijo, me rebelé contra ti, desechado estoy de ti. Tu presencia me escuchó tu voz, mi guerra me separó de ti. En angustia empecé a estar y hoy con dolor mi alma aclamarán de ti. Perdón, perdón, perdóname. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdóname, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Pero a mí que me recobré, me dejaste tu besa, perdón, no te llamé, pero no huiré de aquí. Shalom para todos, un bendecido tiempo de hora novena, un bendecido tiempo para terminar de prepararnos para recibir el último Shabbat de este mes 4 de la Torah de Yahweh. Un abrazo muy grande para todos, aquí estamos, hoy reemplazando a la amadita Gloria Areite, aquí estamos delante de tu presencia mi Abba. Definitivamente son oportunidades que Yahweh nos da para venir a direccionar un tiempo especial, un tiempo íntimo de tú a tú, de cada uno de nosotros contigo, Adon Yahshua Hamashia. Te agradecemos por esta oportunidad, te agradecemos por tus favores, te agradecemos porque nos escuchas, porque al menos hay alguien que nos escucha. Estás tú, Adon, ahí escuchando nuestro lamento, nuestra angustia, nuestra preocupación, nuestras inquietudes, los deseos que hay en nuestro corazón, Adon Yahshua. Antes de comenzar, hoy quiero que tengamos en nuestra ley, en nuestro corazón, a la amadita, a nuestra muy amada, Bella. Hoy ella tiene una cita especial con el otorrino, pues ha tenido últimamente una congestión, podía yo llamarlo así, no sé, una congestión en sus oídos. Por favor, Adon, por favor, Adon Yahshua, te lo suplico, te lo suplicamos todos unidos aquí. Eres tú el único que puede hacer una flow en la vida de Bella y hacer ese soplo de sanidad, de alivio, de destaparse, esos oídos por el poder de tu palabra. Clamamos, clamamos a ti una flow para ella. Ella tiene su cita ahora, decía el Morea a las 3 de la tarde, no sé si estará allá o ya la van a atender o ya la han atendido, pero que seas tú, Adon Yahshua, interviniendo para que seas tú los ojos, los oídos, las manos de este médico, de este otorrino que la va a atender al bacalos. Por favor, te lo pedimos, que sea tu jodma, rojaní, en las manos, en los oídos, en los ojos, el entendimiento de este otorrino, para que al examinar, Adon Yahshua tenga el mejor diagnóstico, el que sea necesario, pero sabiendo que está Bella en las mejores manos, que es en tus manos, Adon Yahshua Machir. Porque eres tú, el que por el poder de tu palabra, haces, dices, piensa, lo que tu Abba, nuestro Abba, le da a entender. Yahweh, Rafa, en la vida de Bellita. En el nombre poderoso de Yahshua Machir, así lo pedimos, así lo declaramos y así lo deseamos con todo nuestro corazón. Igual sus ojitos, sus ojitos que también se ven un poco desgastados, Adon. Por favor, pon tu mano poderosa sobre ella y sobre todos aquellos que tienen un quebranto de salud. Te lo pedimos, te lo rogamos, Adon. Hoy es un día especial, hoy es un día que nos hemos preparado para recibir en la tarde el último chaval del mes cuarto. Aquí estamos, Adon, queriéndote obedecer, queriendo estar todos juntos, todos unidos, en esta hora novena, en la hora donde recordamos ese sacrificio que tú hiciste en el madero por cada uno de nosotros. Ya está con el otorreno, dice el Morel. Bueno, Adon, por favor, por favor, te suplicamos, te suplicamos que el diagnóstico sea el preciso, el que es en realidad, que el médico no se equivoque porque eres tú, eres tú el que va a estar ahí. Dándole a ella el alivio, la sanidad que tanto necesita, Adon, por favor, que sea simplemente una congestión en sus vías auditivas. Adon y a Shua Hamashia. Te lo pedimos, te lo rogamos. Te pedimos que nos des fortaleza. Ayúdanos, salvajados. Nosotros tenemos un ser especial, no sé cómo decirlo, un aflo, un milagro por tenerte a ti, a Adon y a Shua como nuestra yasha, como nuestra salvación, como el Machia. Porque tenemos que siempre tener presente que nosotros en ti confiamos y en ti esperamos. Que las palabras que salen en nuestra boca siempre deben ser direccionadas a lo que tú, Yahweh, a lo que tú, Adon, quieres para nosotros. Lo que nosotros deseamos, lo declaramos para nuestras vidas, para nuestra salud, nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, para nuestro entorno, nuestro país, nuestra ciudad, todo lo que nos rodea, que amamos, que queremos, que apreciamos a Baca 2. Nosotros necesitamos declarar bendición, 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 y la bendición sale en nuestra boca porque tú nos da ese querer como el hacer, esa inspiración a través del Rúa Jacobés. Deben salir siempre palabras de bendición para cualquier persona. Ya sabemos, nosotros sabemos y escrito está que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Diariamente debemos pedirle a nuestro abacado, Yahweh, que nos enseñe, nos ayude a clamar, a declarar palabras de bendición, a bendecir a los otros, a tener ese positivismo, a tener esa esperanza, ese reposar, ese saber esperar en ti, Yahweh, Yahshua. Yo hoy quiero clamarte también, especialmente por esos hombres y mujeres que sacrifican sus vidas, en los trabajos, en esos empleos que tienen tan duros para servirle a la humanidad. Ahora, me quiero referir y en mi mente y en mi corazón están los que prestan el servicio militar. Yo creo que en todas las profesiones hay sacrificios muy duros, muy duros porque uno ve que los empleados, los gerentes, sus gerentes, la secretaria, los obreros, todos les sacan hasta el máximo su fuerza, su sudor, todo. Es impresionante, pero hablaba yo con un miembro del ejército, un sorinito mío que estuvo anoche en mi casa, que hoy amaneció en mi casa. Conversaba yo con él, qué duro les toca, abacados, esos esfuerzos, uf, que uno se queda aterrado, tan duro que les toca, tan duro que les toca a los soldados de la patria, a los soldados, al ejército, a la policía. Esos sacrificios tan grandes que hay para enfrentarse, para enfrentarse y ponerle el pecho, estar al frente y tal vez hasta dar su vida por todo un país. ¿Cuánto más, Yashua Hamachia? ¿Cuánto más, Yashua Hamachia? Y nosotros a veces tenemos por poco ese sacrificio tan grande que tú hiciste en el madero por nosotros. Cuánto vituperio, cuánto esfuerzo, cuánta lucha, cuánta angustia, cuántas lágrimas, cuánto aguantar hambre, frío, calor. Como me decía a mí mi sobrino, un suboficial del ejército, que les toca aguantar frío, hambre, que a veces los dejan intencionalmente, creo yo, en lugares agrestes, allá, sin nada, sin ni siquiera un cepillo de dientes, simplemente se tiene que quedar aquí dos, tres semanas. Dice él, pasamos hambre de dos, tres y cuatro días sin comer nada. Terrible. ¿Cómo se tiene que soportar? ¿Para qué y por qué? Para que aprendan a mentalizarse de que cuando se enfrentan a las guerras, a esa logma rojaní, hay que ir con toda. Y no importando los sufrimientos, no importando, como lo decía la amadita en la transmisión anterior, no importa cuánto tengamos que sufrir, no importa cuánto tengamos que padecer, siempre estar ahí positivos y decir aquí estamos en la lucha. Así estemos pasando las dificultades que estemos pasando, tener la fuerza y la vitalidad de decir aquí estoy, aquí estamos, Adón, fortalecidos, dándole ánimo al otro, dándole ánimo a los otros, no importa lo que esté pasando conmigo, con usted. Tener la fortaleza y la vitalidad y la energía y ese chalón de decir, Yahweh te bendiga, Yahweh te levante y te dé ánimo y fuerza, así como me la da a mí, así esté uno por el piso en la situación en que esté. Es muy difícil, es muy difícil tener que enfrentarse y confrontar situaciones tan duras para ayudar a los demás, para ayudar a otros. Muy duro, muy duro es. Y estas personas, estos hombres que defienden nuestros países, tienen que entregarlo todo, no solamente sino su sudor, su fuerza, su energía, sino también a veces hasta su propia vida. Como lo hizo el machía. El machía lo hizo por nosotros, sufrió por nosotros, sufrió, padeció, tantas cosas sufrió para salvarnos, Amba, por favor, nosotros lo que sufrimos y lo que padecemos es mínimo. Por favor, por favor, por eso necesitamos tu fuerza, tu poder, tu conocimiento, que nos des esa fuerza, ese chalón, que el mundo no entiende para nada, pero nosotros sí lo comprendemos. Yo a la carrerita ahí, porque dije que iba a reemplazar a Gloria, pero no tenía nada, vi a Eclesiastes 5.6. Decía, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del malá, que fue ignorancia, porque harás que Yahweh se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Ayúdanos, 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 ay Palabras pueden atarnos al pecado o a una maldición transferida por algo que decimos. Ayúdanos, Padre, para que lo que decimos con nuestra boca no sean palabras ofensivas, palabras que nos aten o aten a los demás. Muchas veces a partir de que un pensamiento que tenemos salga de nuestra boca y comienza a echar raíces, podemos inclusive bendecir o maldecir a nuestra propia familia, nuestra propia vida, nuestro propio futuro según nuestra manera de hablar. Porque vivimos declarando palabras que son, a veces son tan ligeras y las declaramos. Yo declaro mucho y en muchas ocasiones y yo creo que todos. Ay, es que yo no soy capaz. Siempre me sale todo mal. O mi salud cada día está en mal en peor. Cada día me siento más débil, cada día me siento más fracasada o fracasado o derrotado. Esas palabras nos atan. Y no podemos olvidar que Yahweh nos dice que todo lo que se ate aquí en la heredad, en la tierra, será atado en los chamaín. Y lo que se desate aquí en la tierra será desatado en los chamaín. Y nosotros declaramos a veces palabras muy, muy feas. A don Yahshua, por favor, ayúdanos, ayúdanos. Porque estamos en un tiempo tan especial donde las palabras que nosotros digamos, declaremos y decimos pueden ser de mucho valor. Pueden ser muy importantes para una vida, para aumentar la amenaza en alguien o para tener una vida, levantarnos del polvo, de la caída, de esos tropiezos que hemos tenido. Es tan bonito uno poder hablar con una amadita, con un amadito en el cual nos escucha y le podemos contar las situaciones difíciles que tenemos y oír de esa amadita o de ese amadito esas palabras de ánimo y de aliento que levanten otra vez y le den a uno como fuerzas. Levantar los brazos a los que están caídos, agotados. Es tan importante, mira, don Yahshua. Hoy yo te pido, te ruego y te suplico que nos ayudes a nosotros. A tener en nosotros siempre palabras de aliento, de ánimo, de fortaleza para los otros. Por favor, don, ayúdanos a tener madurez suficiente, a poder sobrellevar las situaciones difíciles que viven los demás. Porque hay personas que viven situaciones muy difíciles y tienen palabras negativas y pesimismo y decaencia. Pues entonces escucharlas, pero entonces ayudarlas a levantar. No deshacernos y decir, tirarlas, sino más bien dales ánimo y fortaleza. Y que cambien, porque es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Si verdaderamente somos, decimos que somos hijos de Yahweh. Decimos que somos tal mirín de Yahweh. Necesitamos cambiar nuestra actitud, nuestra manera de pensar y de hablar. No podemos siempre decir en voz alta lo que nuestro corazón o nuestra mente nos muestra. Porque el enemigo escucha y se aprovecha de nuestro estado de ánimo para lanzar dardos hacia nosotros. Y esos dardos a veces pegan, pegan fuerte. Entonces, sí, es verdad, yo no sirvo para nada. Sí, es verdad, yo no soy capaz. Sí, es verdad, ya estoy muy vieja y ya me duelen hasta las uñas, me duelen hasta el pelo. Sí, ya no soy capaz. Entonces son palabras que tenemos que cambiar. Ayúdame, ayúdame, mi Adon Yashua. Por favor, te lo suplico. Yo personalmente te pido perdón. De pronto en ese estado hemos caído muchos de nosotros. No digamos que todo, porque hay gente que es muy positiva. Muy echada para adelante y sigue. Piensa primero antes de hablar. Y muchas veces yo misma caigo en ese error. De primero hablar y después decir, ay, como que la embarré. Como que no debía haber dicho esto. Se me chispoteó. No, no podemos, no podemos. Ya no es tiempo de decir y de hacer tantas tonterías. Tantas cosas que pareciera que fueran como, no, no es nada. Esos son inocentadas. No, qué va. Tenemos que pedir siempre al Padre, a nuestro abacado, Yahweh, que aumente nuestra emuná. Porque no podemos hablar en derrota. Ser negativos y esperar éxitos y bendiciones. No, no. Recordemos que la Torá, su palabra es nuestra espada, nuestro escudo, nuestra tisba. El libro de Proverbios 4.22 dice, su palabra es vida para los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, si somos amigos de Yahshua, debemos obedecer sus enseñanzas, ponerlas en práctica. De verdad, vivir esa palabra. Hay que declarar salud y shalom para nosotros, nuestra familia y nuestro entorno. Por eso, yo hoy quiero pedir salud, sanidad para las necesidades que hay aquí, las últimas. La de Bellita, por ejemplo, abacados, declaramos unidos a una sola voz, sanidad para ese sentido auditivo de Bella Perdomo, abacados, por favor. Bella Perdomo Rivera, tu hija, tu hija, tu sierva, esa vasija de honra que tú tienes, papá, porque es una vasija útil, porque ella ha querido ser una vasija a tu servicio. Tú la has preparado, tú le has dado, mi adón Yahshua, por favor. Yo te pido sanidad para sus oídos. Sopla, papá. Sopla, 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 saluda en los oídos, destápalos. Tú puedes, tú puedes, adón Yahshua, tú puedes. No importa lo que el médico diga, no importa lo que el otorrino diga o vea o encuentre, no. Tú puedes tener ese soplo de vida, de aliento. Ese bálsamo que relaja, que desinflama, que destapa los oídos de Bella. Por favor, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Yahshua Machia. Ella necesita de ti. Ella espera que tú la sigas utilizando como esa vasija para tu servicio, mi adón. Guarda sus vías auditivas, sus vías respiratorias, su nariz, sus ojos, su vista. Guárdala, guárdala. Por favor, te lo pedimos. Guárdala. Guárdala, ayúdala a ella a ser responsable de sí misma, de los cuidados que ella misma debe tener personales, de su cuerpo, de ese templo, de Yahweh que es su vida, su cuerpo, de pie a cabeza. Te lo rogamos, te lo pedimos a don Yahshua. Igual te ruego, yo te pido, papá, por favor, por Geraldine Ángel Pulido, esa decepción amorosa que dice que tiene esta chica, depresión. Por favor, a don, dale sanidad, rojaní, a su alma, a su nefes. Y que entienda que si un amor se acaba, es porque Yahweh sabe y conoce que no es ella para él, ni él para ella. No es el compañero, no es la ayuda de Doner. Dale fuerza, dale vitalidad. Y si pasaron tiempos muy bonitos, pues toda rabá por ese tiempo bonito. Son experiencias que se viven para crecer y madurar y entender. Ya con la próxima vez que llegue una persona que verdaderamente aprecie y ame sus sentimientos y la quiera como persona, como ser humano, como hija de Yahweh. Entonces sepa ella valorar las cosas buenas y decir, ah, y yo tanto que chillaba por el otro. Esto no valía la pena, mire, ahora sí Yahweh me da lo que yo tanto anhelaba y deseaba. Entonces es esa fuerza, ese aliento que necesita Geraldine Ángel Pulido. Por favor, yo te ruego por ella. Yo te ruego por ella que pueda pasar ese tiempo de luto en tranquilidad, en chalón y decir toda rabá Yahweh. Toda rabá porque se recuerda como algo que pasó, pero luego viene algo mejor. Porque Yahweh cuando permite que se termine algo, que se acabe algo, con seguridad viene algo mejor. Sea como sea, si estamos de la mano de Yahshua, por supuesto. Si caminamos y si queremos, estamos dispuestos a obedecer a nuestro Adón, Yahweh, en sus mandamientos, en sus misboas, obedecer lo que él hace. Porque pues nada, nos ganamos con pedir clamor y pedir clamor y resulta que yo sigo haciendo la vida del mundo, la vida loca. Entonces así no vale, así no aguanta, así no aguanta, así no, así es por la mera gente de Yahweh que se dan las cosas. Pero cuando yo hago un verdadero techua, un verdadero retorno, me arrepiento, pido perdón y declaro que voy a cambiar. Y le pido a Yahweh en el nombre de Yahshua HaMashiach que el Ruach HaCodes haga una nueva obra en mí. Sí, por supuesto que nuestro Abacados Yahweh lo hace, pero hay que disponer, hay que dar el primer paso para que nuestro Abacados dé dos más adelante. Y nos abrace, nos abrace, nos dé ese cobijo, ese abrazo, ese abrigo que necesitamos. Eso lo necesita Geraldina Ángel Pulido. Por favor, te rogamos y te pedimos por ella, en tu nombre precioso, Yahshua HaMashiach. También te rogamos y te pedimos, Abacados, las mismas peticiones que hemos venido teniendo, aunque no hemos visto respuesta. Por el esposo de sol pulido, José Antonio, porque está próximo, no sé si ya, la cirugía de cataratas en sus ojos. En el Líbano Tolima, que tú lo guardes, que tú lo ayudes, que tú lo sanes. Por favor, que se cuide, que se cuide, porque es que a veces nosotros no somos responsables y hacemos cosas inadecuadas. Nos alimentamos mal, nos agachamos si dicen que no se agache, nos arrimamos el calor si dicen que no se arrime. Hay cosas que hacemos mal, por favor, el reposo, el descanso. Para las personas que están pasando situaciones difíciles de salud, hay que tenerlas, hay que tenerlas. Por eso te rogamos, por José Antonio, esa cirugía de cataratas en sus ojos. Pon tu mano sanadora sobre él, Abacados. Angie Marcela Leitín Reynoso. Me imagino que ya tuvo bebé. La hija de Diana Reynoso, no sé más nada. Justina Costa Parra, tampoco sé nada del bebé de Parmenio. ¿Quién sabe? William Marín. Salud y sanidad. Ese accidente que él tuvo. Debe estar en recuperación. Muy difícil, muy duro. Duros momentos tiene que pasar. Soportar, ahí, este hombre, este varón, miaba. Por favor, ten rajen de él. Yo te lo pido, te lo ruego. Ayúdanos, Abacados. Y que nosotros, los familiares, los amigos, los vecinos, el quejilá, todos aquí unidos, clamemos, clamemos con un corazón de verdad, pidiendo clamor de todo nuestro corazón. No decir palabras por decirlas, no decir frases por decirlas, no escribir algo y decirlo por decirlo. No, con nuestro corazón humillado ante ti, a don Yahshua. Que tengas rajen, te pedimos rajen, bondad por tus hijos, por tu pueblo, por aquellos que piden clamor por otros. Por tus hijos aquí, por Leonor, por Mari, por Fanny, por Rubiela, por Patty, por Duván, por Ángela, por Jonathan. Por Anadelia, por Rosita, Abacados, por favor, mira con ojos de bondad a esta anciana. Permíteme, permíteme que descansa en ti, a don Yahshua. Yo personalmente te lo ruego, te lo pido. Yo creo que unidos todos, Abacados. Esta anciana necesita de ti. Igual que Anadelia necesita ánimo, fuerza, vitalidad, energía, seguir siendo esa columna, seguir siendo ese ejemplo de vitalidad y de fortaleza que ha tenido hasta ahora. No la dejes de fallecer. Te lo suplico, Abacados. Yo te pido también por la señora Ruth, la señora nueva, Ruth García. Ayúdala, fortalécela, llénala de ti, llénalo de ti. Dice el libro de Proverbios 16, el 23 y el 24, dice que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade cabot, bondad, gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos de su boca, suavidad al lanefés, al alma y medicina para los huesos. Ayúdanos a don Yahshua a ser siempre prudentes. Yahweh es el que suple todas nuestras necesidades. Porque nuestro Elohim es Yahweh Jireh. Es Yahweh Jireh. Él es el proveedor. Proverbios 8, 21 dice que mucho, mucho es el pensamiento, mucho el pensamiento, en el pensamiento, muchos pensamientos en el corazón del hombre. Más el consejo de Yahweh permanecerá. Abacados, Yahweh, ayúdanos a tener actitudes positivas, a tener buen comportamiento, abacados, de acuerdo a tu Torah, de acuerdo a lo que tú quieres, el mandato que tú tienes para nosotros. A tener siempre palabra de bendición, Yahweh. Yahweh nos enseña la Torah. Por eso nosotros como hijos decimos amarlos, amar los mandamientos, amar a Yahweh y obedecerlo. Entonces debemos mejorar nuestra manera de hablar. Porque nosotros si nos levantamos con desánimo o con malestar, pues debemos tratar de que nos salgan en nuestra boca palabras como de tanto agotamiento y de tanta aflicción. Así hayan cosas duras en nuestras vidas. Siempre pensar más bien en que eso también pasará. En que hoy todo saldrá bien. En que mi salud hoy va a mejorar. Porque siempre tenemos presente que somos hijos del Melech Melejín, del dueño del universo. No podemos enfocarnos tanto en los problemas que tenemos. Más bien enfoquémonos en la solución para el problema. Porque Yahweh con seguridad, porque escrito está, dice que no nos pone más pruebas que las que nosotros podamos soportar. Lo que más hablamos, lo que más debemos hablar es de lo que nos... Porque lo que más hablamos es lo que se nos atrae, lo que se nos viene encima. Entonces debemos ser positivos. Debemos ser amables, siempre amables. Tener una sonrisa, una actitud de amabilidad y de servicio. Actitud de servicio. Y verá que así, así mismo responden los demás hacia nosotros. Seamos positivos, no negativos. La palabra misma dice muy claro. Diga el débil fuerte soy. Y en nuestra debilidad, Yahshua es nuestra fortaleza. El libro de Misley de Proverbios 10.32 dice, Los labios del chadí, del justo, saben hablar lo que habrá... Perdón, es que aquí está esa letra maluca. A ver, vuelvo y digo. Los labios del chadí, del justo, saben hablar lo que agrada más la boca... De los limpios. Y los impíos hablan perversidades. Los impíos son negativos, son acusadores, son mentirosos. Porque son hijos de la mentira. Pero nosotros, como hijos de Yahweh, debemos ser positivos y hablar lo mejor. Si nosotros somos obedientes al ABA, no debemos enfocarnos en el momento del sentimiento de tristeza, de concoja que sentimos. No. Sino en cómo queremos estar. Si estamos de la mano de la doña Chúa. Sino ver lo que en este momento no estamos sintiendo. Ver la mejoría. Ver lo mejor. Ver la bendición. Aunque no la tengamos en el momento. Porque no podemos quitar la mirada de nuestra yasha, de nuestra salvación, que es Yahshua Hamachia. Y eso mismo lo dice el Tejilín 23. El Aún es nuestro roe. Y con él nada nos va a faltar. Dice que aunque andemos en valles de sombra, de muerte, no tenemos por qué tener miedo a ningún mal. Porque su vara y su callado nos va a infundir aliento. Y en Yahshua somos más que vencedores. Nosotros sabemos que en este mundo tendremos aflicción. Y pasaremos muchos desiertos. Y debemos fortalecernos con él en ese desierto. Nosotros debemos permanecer de la mano de nuestra doña Chúa en esos desiertos. Porque es ahí donde Yahweh nos habla del corazón. A nuestro led. Por eso debemos pedir cada día que aumente nuestra emuná. Porque es solo creyendo, confiando y obedeciendo. Obedeciéndole a nuestro abacado Yahweh. A nuestro adon Yashua Hamachia. Que conseguiremos ese triunfo. El poder pasar al otro lado. Recordemos siempre que la emuná mueve montañas. Así mismo lo dice el libro de Marcos 11.25. Cualquiera que diga este monte, quítate y échate al mar. Y sin duda, en su corazón, si no creyendo en lo que dice, será hecho. Y el verso 24 dice que todo lo pidamos en Tefilá. En el nombre de Yahshua Hamachia. Él lo hará de acuerdo a su voluntad. Nosotros en Yahshua somos más que vencedores. En el Machia, Yahshua que es nuestra fortaleza. Porque somos hijos del Todopoderoso. Del Rey, del Melej, Melejín, del Adón de Adones. Y en la autoridad que Yahweh nos da. Como hijos, podemos declarar a cualquier montaña que está enfrente de nosotros. Y que quiera interrumpir nuestro camino. Que se quite. Podemos decir que en el nombre de Yahshua se mueva esa montaña. Que se quite. Y sin dudar la montaña se tiene que quitar. La depresión, la tristeza, la angustia. La pobreza, la miseria. Debemos dejar de ser tan quejambrosos. A veces nos quejamos más de la cuenta. A veces queremos todo como tan perfecto. Pero perfecto no hay nada. En ninguna parte vamos a encontrar perfección en las cosas. No, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque somos débiles. Porque somos de carne y hueso. Porque somos en sí imperfectos. Ayúdanos, Padre. Si esa montaña no se quita inmediatamente, pues no importa. Sigámoslo declarando que Yahweh trabaja en nosotros. Como Él quiere. Y no podemos perder ese emuná. Porque sin emuná es imposible agradarle a Él. Poco a poco nuestro camino, nuestra salud, nuestra economía, va tomando el rumbo correcto. Nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Así lo dice el libro de Yahoshua 1. Ayúdanos, Abba. Ayúdanos. Que estas palabras tuyas que nos hacen reflexionar y que nos hacen pensar y recordar. A veces sabemos. Nosotros todas estas palabras las hemos oído. Todas estas enseñanzas que hemos escuchado ya en alguna parte las hemos escuchado. Sí. Ya han sido repetitivas. Pero es tan bueno cuando vuelven y le dicen a uno algo que a uno ya le han dicho. Ay, sí, yo ya lo sabía. Pero qué pena. Estaba haciendo todo lo contrario. Eso es bueno. Que nos recuerda. Ay, siempre se repiten los mismos textos. Pero es bueno. Es bueno. Porque eso nos recuerda de que tenemos un eloquivo que nos dejó un consejo. Pero que nosotros por desobedientes, intercos, caprichosos, vanagloriosos, altivos, mentirosos, olvidadizos. A veces no le ponemos cuidado. Ay, sí, yo ya lo sabía. Pero está haciendo lo contrario. Hay veces a mí me dicen y me recuerda una amadita u otra o la misma familia. Pero usted, ¿por qué hizo eso? Si no está bien si debía haber hecho o dicho esto o aquello. Y yo digo, sí, yo sabía que tenía que haber dicho así. Pero lo hice lo contrario. Porque así somos. Tercos. ¡Mulas! No seamos mulas. Por eso Yahweh a veces dice que tiene que usar cabestro para sostenernos y que hagamos caso. Porque no lo hacemos de nuestra propia cuenta muchas veces. No respetamos al dador de la vida. Se nos olvida que él es eso, el dador de la vida. Ayúdanos a no desmayar. No permitas que caigamos en el desánimo. Ni mucho menos volver al fango donde nos sacaste. A don Yashua Hamachía. Por favor. Hoy más que nunca debemos unirnos como una mispajá, como una familia. Juntos. Juntos. Clamando unos por otros. Con seguridad todos tenemos mucho. Mucho por quien pedir. Mucho necesitamos. Necesitamos tener la confianza plena. En que tus promesas escritas en el manual de instrucciones son para nosotros. Solo debemos aprender a descansar en Yashua Hamachía. Porque él mismo los dice. Apartados de mí nada pueden hacer. La recompensa y los cuidados. Esos cuidados especiales de parte del ABA. Los vemos poco a poco. Y a veces son muy notorios. Otras veces ni nos damos cuenta. Pero él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Ayúdanos a don. A seguir teniendo esa confianza plena en ti. A la convicción de que tú no nos desamparas. Por favor. Nosotros como pueblo de Yahweh necesitamos de ti. Ayúdanos a tener esa fortaleza. Esa firmeza. De tener esa comunión contigo en nuestra casa. De tener hambre y sed. De escudriñar la Torá. Por favor. Ayúdanos. Porque es lo único que nos fortalece. Eso le decía yo a este sobrinito. Resobrino. A este militar. Yo le decía. Papito. ¿Usted cree? ¿Usted cree en Dios? Le dije así. ¿Usted cree en Dios? Porque mi hermano se dice ser ateo. ¿Usted cree en Dios, papito? Él tiene la misma edad de Santiago. Tiene 22 años. Y ya es su oficial del ejército. ¿Usted cree en Dios, papi? Y me dijo. Sí, tía. Claro. Imagínese. Si uno no creyera en Dios. En esos campos. Y como nos ha tocado de duro, tía. Y yo le dije. Ay, cuánto me alegra, papito. Y si usted supiera el nombre del creador. De Dios. Usted se queda con la boca abierta, papá. Usted dice. ¡Wow! ¿Usted tiene la Biblia? Y me dijo. Sí, yo. Mi mamá me empacó una Biblia cuando me fui ahí para el ejército. Y yo. Sí. Ay, qué hermosura, nene. Ay, me dijo Jesús. Y sacole una servilleta y un lapicero. Y le escribí. Yahu. Y le escribí. Yachua. Y empiezo a explicarle el nombre. Y apenas subía una cejita. Me decía. ¡Oh! Muy interesante, tía. Yo sí he escuchado el nombre de Yahweh. En algunas ocasiones lo he escuchado. Y yo. Sí. Pues investiguelo, papito. Mejor dicho. Deme su guasaque aquí. Pa'cás, pa' allá, como dice la gente. Esto me han dicho. Y ya le empecé. Ya le mandé los audios del nombre. Ya le mandé unas imágenes para que mire. Y yo le dije, papito, en sus momentos de soledad, de quietud. Mire mi guasaque. Que siempre va a haber ahí un mensajito. Y que Yahweh lo ayude. Que Yahweh lo ilumine. Yahweh. Cuando se fue ahí le dije yo. Yahweh me lo bendiga y me lo proteja. Acuérdese que Yachua Hamachía es su fortaleza, su escudo y su roca fuerte. Ay, padre. Tantas, tantas personas que se pierden porque nos da miedo, nos da pereza, nos da desánimo. O de pronto pensamos, ay, pero será que sí lo va a recibir, será que sí va a escuchar. Abacados. Hay hambre y sed en el mundo de ti. No podemos permitir tabacados. Mire, el otro día me contaba, con respeto lo cuento, no sé si estará aquí conectado porque no me he dado cuenta quién está o quién no está. El amadito Ángel, cuando él estaba en el ejército, qué duro, qué duro, dice él. ¿Cuántos hijos de Yahweh habían en el otro lado donde yo tenía que ir a pelear en el Golfo Pérsico? ¿Cuántos hijos de Yahweh habían allí con lágrimas en los ojos? Me decía, o era yo o éramos nosotros, eran ellos y había que dispararles y matarlos. ¿A cuántos tuve yo que hacer eso por defender la patria? Eso es muy duro. Entonces necesitamos tener un encuentro personal con nuestro abogado Shua Hamachía para que nos ayude. Nosotros sabemos que nuestro abogado respalda a las autoridades, por supuesto, son delegados por Yahweh. Son delegados por Yahweh y Yahweh los manda a la batalla. Y en la batalla, pues lógico, en las guerras mueren unos y se salvan otros. Pero todo es de acuerdo a la voluntad de nuestro abogado Yahweh. Pero qué duro es. Él decía, qué duro es ver morir los amigos. Qué duro es ver morir aquella gente que sin saber cuántos de ellos también clamaban como nosotros aquí clamábamos. Diciendo a la Yahweh, guardando nuestras vidas y protegiéndonos, por favor. Es muy duro. Ayúdanos, Padre, a tener siempre una palabra de bendición, una palabra de aliento para el que está a nuestro lado, para el que pasa por nuestra calle, para el que vemos, el que conocemos y el que no conocemos. Por favor, Adón, ayúdanos a seguir siendo esas antorchas. A no dejar de alumbrar como las antorchas, como esas lámparas encendidas. No podemos callar cuando sabemos que declarando el nombre de Yahweh es un privilegio, es un regalo. Abacado Yahweh, te damos agradecimientos por estos momentos, por estos tiempos. Y hoy seguimos clamando por las necesidades de un pueblo, por las necesidades de tus hijos. Hoy clamo por Angélica Amador, sus necesidades, su vida, su familia, su casa, su hogar, el entorno donde vive. Tú sabes lo que en medio de ella se mueve en medio de su familia, de su casa. Ayúdalos y ayúdanos, Padre. Erika Leandra Macías, Abacados, mira con ojos de rajén su vida, su casa, su familia, su hogar, su entorno. Dale la palabra que ella necesita para seguir pidiendo y clamando por todas las personas que tú pongas en el corazón de ella. Te lo pedimos, Abacados, su familia, sus hijos, su esposo. Igual como Dulce Martínez clama tanto por todos nosotros, por todos nosotros clamamos por ella, por su salud, por su vida, por su estabilidad emocional, por la vida, por la mente y el corazón de esas personas que ella cuidaba, Abacados. Dios, te agradecemos por lo que tú le das, porque tú la cuidas, tú la bendices, tú la guardas y la proteges porque ella es tu hija. Bendice, guarda, protege y cubra con tu talir a sus hijos y a sus nietos, su propia vida, su salud y también las personas a la cual, a quien, donde quienes ella trabaja. Ayúdalos, por favor, yo te lo pido en el nombre poderoso de Yachua Jamachía. También te pido por Kenny Barreto. Ayúdala en ella, su familia, su esposo, sus hijos, su casa. Bendícelos y guarda los Abacados, Yahweh. Yo te lo ruego y te lo suplico en el nombre poderoso de Yachua Jamachía. Te pido y te ruego por Consuelito Santa, por su hijo Abacados. Por favor, cumple el deseo de su hijo que le pide con todo su corazón. Son Víctor, Consuelo, nosotros pedimos, clamamos, por favor, ayúdale a Miguel para que pueda ser trasladado a Múnich, que es donde él quiere estar, Abacados. Para que le sea más fácil a su hermanito poder estar más pendiente de él. Yo te ruego por ellos, por Quique, por Mavi. Su vida, su economía, su casa, su salud, ayúdales, Abacados. No los dejes caer en tentación y líbranos del mal. También te rogamos y te pedimos por Marielita Medizo, su esposo, su papá, su mamá, su hermano. Ayúdales, bendíceles, guárdales, Abacados, Yahweh. Yo te lo imploro y te lo ruego en el nombre poderoso de Yachua Jamachía. Asimismo, como te pido, mi Abacados por Parmenio, su casa, su vida, su familia, su vida rojanera, su economía, su estabilidad, su salud. Guárdalo y bendícelo, Padre bueno. En tu nombre precioso lo pedimos y lo clamamos. Por Orlando Ladino, su esposita Mar y sus hijos. Bendice la vida de su hogar, sus hijos. Protéjalos, Padre bueno. Su hijito que sale al Perú, llévalo en Chalón. Protección y seguridad para él. Cúbralo con tu talín. Permítale que salga en Chalón y que regrese en bendición en Chalón a su lugar de trabajo, mi Aba. Por favor, yo te pido por Oscar. Te pido por Oscar, por Ebelio. Bendice y guarda la vida de estos siervos, de tus hijos, mi Abacados. Yo te lo ruego y te lo pido. Mercedita Somar, que pide por su familia, por sus hijos, sus vecinos, sus familiares, Abacados. Dios, guarde, proteja su casa, su vida, todo lo que ella representa, Abacados Yahweh, en el nombre poderoso de Yahshua Hamachia. Igual que a Gloria Areite. No sé si ya le han cambiado los horarios que ella anhelaba, mi Aba, pero ahí está. Ahí están las peticiones, los amores, los deseos del corazón de Gloria Areite. Ayuda, la bendice, la Abacados. Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua Hamachia. Y como te pido por Ameidi Ramírez. Yo te pido por ella, su casa, su familia, su economía, su salud, por favor. A Durle y Ari, a su esposito Gladius, guarda la vida de esta familia hermosa, su hija, su yerno, sus nietecitos, Abacados. Guárdalos y protéjalos. Yo te lo ruego, te lo suplico y te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua Hamachia. A Sol Pulido, su familia, su casa, la vida rojaní de esta familia. Yo te ruego por ellos, mi Hada. Te lo suplico y te lo ruego. Samira Joana Rodríguez, por Fabián Ramos. Yo te pido por ellos, bendícelos, guárdalos y protéjalos. Al More Antonio, bendice la vida del More. Que todas esas situaciones que tiene que resolver, el asunto de la finca, del carro, la vida rojaní. Todo eso, Abacados, está en tus manos, bajo tu control. Ayúdalo y bendícelo a él, a la sierva Olga. A sus hijas, a Bella, a Adriana, a Susan, a sus hogares, sus esposos. Yo te ruego y te pido por Florecita Rivera. Bendice la vida de Florecita. Bendice su salud, su casa, su familia. Bendice a Carlitos, bendice a Gina, bendice a Doralí, a mis niños, a Samuelito y Esteban. Guárdalos y protéjalos, mi Hada. Guarda y proteja a Samuel Eduardo, a Santiago, a Miguel Ángel, a Dilan. Bendícelos, guárdalos en el puño de tu mano. Yo te lo ruego a Marcelita Olaya. Por favor, bendice la vida de Marcelita Olaya. Bendice su casa, sus hijos y su familia. Los clamores que ellos tienen en lista, mi Abacados. Respóndeles a favor. Igual que Ángel y Cristina, clamamos por su hijo, por sus hijos, por Mauricio. Abacados por Johnny. Guárdalos, protéjalos, cúbralos con tu talín. Que se hagan vallados de protección alrededor de su casa, de su familia, de sus nietos. Su salud, su vida. Rojaní, su economía. Guárdales y bendíceles en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia. Así como a Héctor Acero, Abba. Bendice la vida de Héctor. Bendice su vida, su casa y su economía. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia. Así mismo como Marta Liliana y Simonei Bauer. Son tus hijos, son tus siervos, que están ahí siempre clamando, pidiendo, unidos al clamor. Clamando unos por otros, Abacados. Respóndeles las necesidades que tienen, los deseos de su corazón que sean cumplidos. Por favor, te lo pedimos. Te rogamos por Consuelito Bernal, sus hijas, Xiomara. Abacados, su hijo Fernando. Ayúdales, Abacados, Yahweh, sus nietecitos. Yo te pido por mi ley. Guárdala, protegele, ayúdale, ábrele puertas. Mi ley necesita tu bendición. Mi ley necesita las respuestas. Que se cumplan los deseos de su corazón. Que sean suplidas todas sus necesidades. Yo te lo pido y te lo ruego. Abacados, Yahweh. En tu nombre precioso, Yahshua Hamachia. Nelly Colorado también clama. Clama y pide por sus necesidades y las necesidades de muchos. Ayúdale, Padre. Por favor, te lo rogamos y te lo pedimos. En el nombre poderoso de Yahshua Hamachia. Por favor, mi Adón. Necesitamos de tu fortaleza. Necesitamos de tu emuná. Que cada día sea más fortalecida. Mercedita Serna. Bendice la vida de Mercedita Serna. De Luis Norbey, mi Abba. Guárdalo y protégelo. Héctor. Héctor Ramírez. Bendice la vida de Héctor, de su mamá Marta. Ayúdales y guárdales, poderoso Melet. Yo te pido por mi hijo Wilson. Ayúdalo. Abacados. Que se cumplan. Que se confirmen esas señales que él pide. Por favor, mi Abacados. Yo te ruego por él. Te suplico por él. En el nombre poderoso de Yahshua Hamachia. Bendice su vida, sus manos, su salud, su economía. Bendice. Bendice su corazón, su mente. Igual a mi hijo Andrés. Bendícelos y guárdalos. Protéjanos de todo mal y peligro, mi Adón. Igual mismo te pedimos por la quejilá de Planadas. Por la quejilá de Ibagué. Por la quejilá en todos los países donde hay un embajador tuyo. Los gobiernos de cada país. Las quejiló de cada país. Donde hay un hijo tuyo, donde hay un remanente tuyo. Guíalos, diríjalos. Que el rújaco de Yahweh sea siempre que los guíalos dirijen. No nos dejes apartar y que siempre clamemos y pidamos la bendición tuya para todas las quejilá. Planadas, Ibagué, Armenia, Chile, Argentina, México, Estados Unidos, Europa, Argentina. Todos donde hay un embajador tuyo, por favor. Guarda y protege nuestros países, los gobiernos, la juventud, los niños, los jóvenes, las situaciones difíciles que están pasando. Por favor, toma el control, Yahshua. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia. Te damos a ti toda la exaltación y la honra. Te damos a ti toda la exaltación y la honra porque solo tú lo mereces. Porque solo tú has sido bueno. Y porque para siempre es tu bondad. Toda rabá te damos, Adó. Toda rabá te damos, mi Abba. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, mi Abba. Te damos agradecimiento por este tiempo de clamor, por esta hora novena. Y que hoy podamos recibir un chaval con gozo, con alegría, con sinjá. Ayúdanos a tenerlo en cuenta, a observarlo y a vivirlo como tú quieres que se haga, mi Abba. Adó, siempre teniéndote en cuenta que tú eres el más importante en todo y con todos nosotros. Un abrazo muy grande para todos. Salud para todos, se les quiere mucho. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Doctora Acero, un abrazo muy grande que yo te bendiga los baños. Un abrazo también para usted. Solo que eres yo, es el lugar donde mi seguridad. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. me levantaste y hoy me mostro a adorar un besito con solita ya la guarda no hay lugar más allá más grande ya dice un besito mamita un besito que haces escojito no hay lugar más allá más grande aquí viene una hora así muy grande mamita, ya verá, bendiga, la guarda y la proteja a todas sus familias no hay lugar más alto más grande que estar a todos bien que estar a todos bien no hay lugar más alto más grande ahora siento la voz que le hice en la cima que estará a todos los pies que estará a todos los pies y aquí permaneceré solo a tus pies y aquí permaneceré a mis pies de aquí y aquí de aquí y aquí ¡Gracias!